Durante todos los viernes del mes de junio a las 21.30 en el Teatro de la Ciudad, usted podrá apreciar recitales muy bien logrados de jóvenes valores de Corrientes y de la región. Este es uno de ellos, el de Pedro Antonio. Durante todos los viernes del mes de junio y el primer viernes del mes de julio, vamos a presentar a estos jóvenes de entre 15 y 18 años, correntinos, todos correntinos, que realmente tienen un talento increíble en lo que hacen. Son artistas, son realmente artistas y de muy gran nivel. Se trata de un proyecto que hizo Carlos Estejima, que se llama Talentos. No solamente estoy yo, está Juliana Gallipoliti, Franco Berroni, Agustín Monzón y Belén Cantos. Es con grandes músicos, pero mi primera parte va a ser con pista y la segunda parte con músicos invitados. Va a estar mi papá en la guitarra, Iván Medina en bajo y en teclado, como es Alfredo Barrios. No solamente estoy yo, está Juliana Gallipoliti, Franco Berroni, Agustín Monzón y Belén Cantos. No solamente estoy yo, está Juliana Gallipoliti, Franco Berroni, Agustín Monzón y Belén Cantos. El de hoy, que arrancamos hoy con Pedro Antonio. Él es el que convoca, el nombre de él, su talento, sus artistas invitados, este es su espectáculo. Y es la primera vez que sucede esto, porque todos los años ellos son invitados de otros artistas. Es como que ellos siempre están esperando la oportunidad de subir al escenario como artistas invitados. Bueno, acá lo que hacemos es que ellos se presenten con su propio nombre. Bueno, quiero invitarles a todos, a partir de hoy arranca y va a ser todos los viernes de junio y un viernes de julio en el Teatro de la Ciudad. ¡Gracias!